Pues sí, fíjate que yo creo que hicimos un trabajo bueno, ¿verdad? Aunque sea, no hemos trabajado muchas cosas y esperamos pues seguir mejorando, ¿verdad? Seguir trabajando. Cuando nos toque ir a selección, primeramente Dios, y se vienen más convocatorias y pues esperamos hacerlo bien, ¿verdad? Claro, Prince, es importante esto, ¿verdad? El roce que ya hayas tenido a nivel de selección, que al final a cualquier jugador es importante. Sí, pues fíjate que sí, yo creo que todo jugador que sea llamado, ¿verdad? Nuevo o el que esté, todos lo quieren hacer bien y trabajar. Y pues ahora estar acá, hoy estamos acá en Petapa, yo creo que mañana tenemos un partido muy importante, ¿verdad? Vivimos algo cansados, pero esperar trabajar y enfrentar el partido mañana, ¿verdad? Prince, hablar un poco acerca de esto, ¿cómo se da tu llamado a selección? Pues fíjate que gracias a Dios, pues, creo que empezó como escribiendo mal mi nombre, ¿verdad? Entonces yo estaba entre sí, ¿no? Que sí era yo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo creo que sí era yo, ¿verdad? Y pues ese proceso, pues yo creo que ha sido bastante bien. Yo creo que esa elección es una gran motivación, ¿verdad? Que cada uno de los jugadores que hay aquí en Guatemala quiere vivir y estar ahí, ¿verdad? Tengo entendido tu formación en MFUT, ¿verdad? Sí, pues fíjate que sí, empecé ahí, gracias a Dios. Ahí estuvimos cuando empezó el proyecto de MFUT. Mi primer entrenador fue el Camarrón Areaza. Ahí estuvimos en MFUT y pues gracias a Dios. Ahí estuve en especial de municipal y después me fui a un equipo de tercera división de Tugumaya Aguirre. Ah, ya, ya, ya. Me imagino que por ahí el conocimiento de Juan Carlos Plata, de tu persona. Pues sí, yo digo que sí, ¿verdad? Me imagino que sí, desde ahí estaría el seguimiento, ¿verdad? Ahí estuvimos con Mariano Aguirre casi dos años, en tercera división. Y gracias a Dios, pues después dio un salto algo grandecito, yo creo que fue a la primera división. Estuve en segunda con capitalinos y después regresamos a MFUT a la primera división. Ahí es donde te tuvo plata. Yo creo que sí, sí, ahí estuvimos con el profesor Gardiner. Ahora bien, Prince, esto ya lo decías, algo muy importante. El partido que tendrán este viernes contra Iztapa, rival que sin duda ustedes tendrán que ganar sí o sí para poder empezar a sumar ya de tres. Sí, pues fíjate que sí, yo creo que todos mis compañeros, al igual que yo, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Queremos gozar de ese triunfo y yo creo que todos estamos motivados, ¿verdad? Para poder hacer las cosas de la mejor manera y ganar el día de mañana, ¿verdad? Que es lo que todos queremos y pues dar a conocer de que yo creo que venimos jugando bastante bien, pero por ahí los resultados no se nos dan, pero yo creo que mañana primeramente Dios se nos va a dar eso.